Hoy vamos a hacer unas galletas decoradas pintadas a mano con acuarelas comestibles que vamos a hacer nosotros, os lo prometí la semana pasada que hicimos lo que fue la base de la galleta que las podéis usar para decorar o las podéis usar para comerlas así al natural que también están buenísimas al final del vídeo os voy a dejar una imagen con un enlace para que vayáis a esa receta que está buenísima, además hoy las vamos a pintar a mano con estas acuarelas comestibles porque se aproxima el día del padre y yo soy de las que pienso que está muy bien ir a una tienda y comprar algo pero también hacer algo con nuestras manos como cuando éramos pequeños en el cole o para los que me veis que sois pequeñitos que todavía podéis hacer estas cosas regalarlas y a papá les hace mucha ilusión, bueno pues hoy vamos a hacer uno de esos regalos del día del padre que es el próximo 19 de marzo, un beso para todos los padres y para el mío que por supuesto es el mejor así que vamos a empezar ya a ponernos al lío, lo primero que vamos a hacer es coger una fuente de cristal o un bol y en ello vamos a echar 500 gramos de azúcar glass, si puede ser súper fina mejor, si no pues la que encontréis azúcar glass y le vamos a añadir un ingrediente que es este, la albúmina de huevo, yo he probado muchas fórmulas para hacer el royal icing para hacer lo que es la glasa real, para cubrirla de glasa y bueno me ha pasado que se me convertía en polvo, que no me quedaba lo suficientemente consistente que me salían burbuja, bueno seguro que os suenan un montón de estos problemas pero desde que descubrí este ingrediente la glasa queda dura que la puedes manipular, la puedes pintar y además luego al morderla se rompe sola así que yo os aconsejo que uséis esta receta porque os va a quedar perfecta la albúmina de huevo donde la encontramos pues yo la compro en Amazon porque en las tiendas especializadas de repostería es verdad que la venden pero la relación cantidad precio pues yo creo que me sale más a cuenta comprarla en Amazon por eso que comprarla donde queráis que no estoy yo haciendo publicidad de Amazon que no me paga así que albúmina de huevo pues a esa azúcar glass le vamos a añadir 15 gramos de esta albúmina de huevo y con ayuda de una pala de madera vamos a mezclar bien estos dos ingredientes una vez que tengamos mezclados bien estos dos ingredientes secos vamos a añadirle 70 ml de agua y con ayuda de unas varillas y una batidora eléctrica vamos a empezar a batir hasta montar como si fuesen claras de huevo cuando ya tengamos nuestra albúmina de huevo con el azúcar glass bien montada como si fuesen claras porque os diré que la albúmina no es más que clara de huevo deshidratada pues lo que vamos a hacer es si no la vamos a usar en el momento la vamos a tapar bien con film transparente a piel o sea que no quede nada de aire entre el papel film y lo que es el royal icing o la glass real con la que vamos a trabajar si vamos a decorar vamos a poner 3 o 4 cucharadas de ese royal icing de san clara real dentro de una manga pastelera con una boquilla del número, esta es del número 4, yo he usado una del número 4 depende lo finito que queráis hacer el cordón porque vamos a hacer el borde de la galleta pues usáis o el 4 o vamos a mirar o el 3 o esta es del 1, yo os aconsejo que empecéis con la del 4 porque hasta yo que las hago a menudo es una cosa delicada, al principio no os frustréis si no os sale a la primera ¿vale? porque es que no os sale a la primera, ya os lo digo yo, para que os voy a mentir bueno, pues una vez que tenemos esta manga pastelera con la boquilla vamos a coger una de las galletas que teníamos hechas de la semana pasada y vamos a bordear de una vez, vamos a intentar que sea de una vez toda la galleta con un cordón, si no la hacéis de una vez pues no os preocupéis porque ya os he dicho que es difícil que es probable que a la primera no os salga y lo volvéis a intentar, que traes el cordón de azúcar y lo volvéis a intentar así hasta que os salga bueno, el icing o la glasa real tal y como la montamos tiene la consistencia suficiente como para hacer letras o el cordón del borde de una galleta, pero para rellenar necesitamos que sea un poquito más fluida así que en un bol aparte vamos a echar una cucharada de ese royal icing y una o dos cucharaditas de agua, rasitas, no llenas del todo y vamos a empezar a darle vueltas hasta diluirlo bien, que quede bien diluido ahora vamos con esa misma cuchara a echar en el centro de la galleta pues el royal icing este un poco más diluido y vamos a ir extendiéndolo hacia los bordes hasta rellenar con mucho cuidadito toda la galleta y lo vamos a dejar secar cuando lo tengamos relleno del todo hasta el día siguiente al día siguiente ya tenemos nuestro lienzo bien preparado esto que os voy a contar ahora es opcional, ¿vale? así que lo podéis quitar o podéis no comprarlo yo lo que hago para ayudarme, hago una guía de la silueta principal del dibujo que voy a hacer y lo dibujo con un rotulador comestible como estos que lo compro por internet duran un montón porque estos igual tienen 4 años y siguen funcionando así que es una inversión que tampoco usamos tanto y que está bien si vais a hacer muchas galletas o os gusta el tema de la decoración de galletas bueno, escojo el color negro porque mi silueta quiero que vaya en negro y voy haciendo el dibujo despacito y mirando la guía que he escogido de un dibujo que haya impreso de internet o que haya escogido de un libro ahora vamos a hacer las acuarelas para pintar nuestra galleta y vamos a necesitar 3 cosas pinceles, unos más finos, otros más gruesos depende de como vaya a ser nuestro diseño de dibujo que sean solamente y solamente para pintar las galletas aquí es importante que no nos queremos intoxicar no uséis el que usáis para pintar un lienzo o luego lo usáis para pintar galletas no, tenéis que comprar o tener unos pinceles que sean exclusivamente para eso necesitáis alcohol blanco como vodka, ginebra, anís pero tiene que ser blanco transparente no os preocupéis si las galletas la van a comer niños porque el alcohol se va a evaporar completamente y ni siquiera le va a dar sabor a la acuarela, ¿vale? así que es apto para niños y esto, esto son pinturas en gel comestibles que bueno, yo las uso de americolor porque son las que más me gustan y también, igual tienen 3 años pero como no hay que usar mucho pues aguantan bien si las tenéis en un sitio que no tengan que no estén muy expuestos al calor que esté ni a la humedad bueno, pues con esto vamos a echar un chorrete en un vaso de alcohol transparente y vamos a echar en un platito unas pintitas de cada color que vayamos a utilizar en nuestro diseño y ahora para hacer nuestras acuarelas solo tenemos que mojar un poquito en el alcohol un poquito en el color que vayamos a usar en gel diluimos un poquito como veis que hago yo en el plato y ahora comenzamos a pintar nuestro dibujo de diferentes colores aquí ya sí que esto es lo que más me gusta a mí porque la imaginación es el límite yo os he hecho el árbol de la vida porque es una representación que me gusta mucho que, no sé, me inspira tengo muchas cosas con el árbol de la vida porque me parece como bonito e inspirador también podéis hacer, como os muestro al final del vídeo unas delicadas flores para mamá o lo que queráis para papá aquí tenéis mi árbol de la vida tan bonito me encanta pintar en galletas es como un vicio empiezas y además como haces la masa para muchas galletas como las cubras todas luego empiezas y ahora podía hacer no sé qué empiezas a pintar ahí y es como una expresión artística que luego, ¿sabes qué? que no ocupa sitio en casa porque te la comes, te la meriendas, la regalas vamos, lo que queráis que si os ha gustado el vídeo os pido que por favor me deis un like que felicidades a todos los papás sobre todo al mío que lo quiero mucho te quiero un besito por apoyarme en todo y que redifundáis esto por todas vuestras redes sociales que si os queréis suscribir porque os gustan mis vídeos no tenéis más que darle a este circulito de aquí o si queréis ver cómo se hace la base de galleta pues le dais a este cuadrito de aquí y yo me despido hasta el próximo vídeo chau